¿Qué razón o qué explicación le encontrás al partido de hoy? Bueno, la verdad que es difícil, ¿no? Como decía recién, hicimos el gol muy rápido, después nos quedamos en muchas situaciones, incluidos los goles, situaciones claras, donde fueron muy justas esos fuera de juego, esos goles anulados. Y bueno, en cinco minutos después del segundo tiempo, en errores nuestros se nos pusieron en ventaja y después se hizo todo muy cuesta arriba, no encontramos bien el funcionamiento que nosotros manejábamos, venimos haciendo durante hace tiempo y bueno, empezamos a tirar centro, empezamos a intentar buscar empate a la desesperada y no se pudo. Leo, un poco la imprecisión que después vino, después de los goles fue parte de eso, ¿esperaban un equipo que tire tantas veces la posición adelantada? Sí, sí, lo sabíamos, recién nos preguntaron lo mismo, lo habíamos visto, sabíamos que era un equipo que tiene buenos jugadores, que si lo dejaba jugar, jugaban bien, que arriba tenía gente rápida y que también defendía de esa manera, por eso las situaciones que tuvimos, quizá nos acelerábamos un poquito porque eran tan claras que a veces te lleva a eso, a caer en el error y entrar antes de tiempo, ellos lo hacen muy bien, pero lo sabíamos, por ahí está un poquito acelerado, creo que nunca nos terminamos de sentir cómodo, cómodo, como lo venimos haciendo, sabíamos que ellos lo hacen muy bien el tema de la línea y que se paraban y lo tienen muy bien trabajado y bueno, un poquito de lado, nosotros a veces te lleva el juego y eso al ver tanto espacio, lo ves tan fácil que te terminás metiendo, metiendo, pero bueno, cosas que ya no podemos cambiar. ¿Cómo se sigue Leo ahora? Venían haciendo las cosas muy bien, ¿cómo se sigue ahora? Este es un grupo que se destaca por eso, por la unión, por la fuerza grupal y creo que ahora es el momento de eso, de estar más unidos que nunca, de demostrar que somos fuertes de verdad, hace tiempo que este grupo no pasa por una situación una situación de esta manera, de una derrota y de estar obligado y bueno, pensar en lo que viene y preparar bien a México. Fideo decía, no éramos los mejores ni ahora somos los peores, en pos de, yo le decía, mucha gente madrugó en Argentina, mucha gente vino a alentar acá, más de 25 mil personas, ¿qué se le puede llegar a decir a esa gente que siga alentando desde ya? Nada, que confíe, obviamente es un golpe muy duro para todos, para la gente, para nosotros, porque no esperábamos arrancar de esta manera, pero que confíe que este grupo no lo va a dejar tirado y vamos a ir a buscar los dos partidos, dependemos de nosotros, sabemos que estamos obligados, pero ya hemos jugado partidos de esta característica y lo vamos a ir a hacer bien. Viéndolo de afuera, daba la sensación en el primer tiempo que estaban para una goleada, ¿a vos te pasaba lo mismo en la cancha? ¿Pensabas que lo podían ganar por muchos goles en ese momento? Sí, la verdad que es lo que te decía, por ahí lo encontrábamos tan fácil en esas situaciones que terminábamos cayendo en el error nosotros, en el querer hacer el arro, en querer llegar antes de tiempo, en no jugar más, en no buscar la vuelta, en ir a un lado, volver por el otro, queríamos terminar y arrancar y terminar por el mismo lado y quizá eso nos confundió.